Vamos a iniciar con aquello que tradicionalmente nos da el puntapié inicial de cada programa y es, como lo dice nuestro titular ahí, la gran semana que tuvo General Velázquez auspiciada por dos triunfos, dos triunfos en calidad de visita uno el día jueves anterior, un partido pendiente junto a, o frente digo a Real San Joaquín y el último este fin de semana frente a Estación Central, ambos en el reducto San Vicentano que dejan a General Velázquez en la punta de la tabla separado por diferencia de gol con el puntero en este caso que es Arturo Fernández Vial misma cantidad de puntos y solamente diferenciados por un gol más tiene en su diferencia favorable el equipo de la octava región y General Velázquez se mantiene ahí expectante en la segunda posición junto al puntero obviamente en los puestos de ascenso al término de la primera rueda vamos a comenzar con las imágenes del día jueves 20 horas aproximadamente unos 550 a 600 espectadores es lo que se vio en el municipal San Vicentano el día jueves por la noche ante un duro rival, el cuadro de Real San Joaquín fue un partido muy apretado, fue un partido que tuvo intensidad a los 90 minutos de compromiso en donde solamente se definió por la mínima este partido en favor del equipo San Vicentano sí, la verdad que Real San Joaquín hasta ese momento era el segundo en la tabla de posición y llegaba y es un equipo que tiene reales pretensiones nosotros lo vimos en la temporada anterior cuando me parece que derrotó a General Velázquez pero digo, tiene grandes aspiraciones, está muy bien respaldado pero así que venía a buscar realmente el triunfo y General Velázquez se quedó con él, no sin antes bregar bastante una mínima diferencia, pero realmente fueron tres puntos para la estadística Velázquez formó con Jaime Arriagada que cada vez está rindiendo más el portero Sebastián Roja, Manuel Olea, Luis Fuentes, Adam Carrasco Gabriel Castillo, Ignacio Ampuero, Daniel Quintriqueo, Jorge Uribe Carlos Sepúlveda y Jorge Pacheco las modificaciones que introdujo el director técnico Ítalo Pinochet en el minuto 65, Macías reemplazó a Jorge Pacheco en el minuto 76, Córdoba lo hizo por Daniel Quintriqueo y en el 85, Arce, el Nacho Arce, reemplazó a su tocayo Ignacio Ampuero, esas fueron las dos en ese partido, desgraciadamente, fue expulsado al central Luis Fuentes Luis Fuentes por doble amarilla tuvieron tarjeta amarilla además Manuel Olea, Gabriel Castillo, Luis Uribe y Jorge Pacheco hartas tarjetas amarillas en el cuadro de General Velázquez General Velázquez en el minuto 15 ya comenzó a llegar una gran llegada por la derecha habilitación a Sepúlveda de Sepúlveda, a Ampuero el arquero al revés, perdón Ampuero en una muy buena habilitación, nace Buda pero el arquero de San Joaquín salvó salvó la posibilidad de anotar del cuadro de la esquina en el minuto 17, un centro de la derecha y Pacheco no logra darle al balón en el minuto 20, otra llegada de General Velázquez se marcó un upside en el minuto 27, General Velázquez llega por las alas derechas en el minuto 35 de lo libre para General Velázquez que no fue bien aprovechado y llegamos así con el minuto 38, 40 y nos dábamos cuenta que General Velázquez no había entregado un rendimiento muy igual a la altura que estuvo en los partidos anteriores en los partidos anteriores y así los dos equipos bregando muchísimo se fueron al descanso en realidad sin anotación gracias Joaquín hasta el primer tiempo era un equipo equilibrado de buen fútbol buscan salida por la izquierda del Velázquez no ha tenido acciones de riesgo para fortuna del cuadro Velázquez en el segundo tiempo General Velázquez trató de jugársela trató de jugársela las algunas modificaciones que se hicieron justo en el minuto 65 Macías después entró y General Velázquez comenzó a manejar mejor el partido empezó a manejar mejor a pesar de que estaba muy apretado muy complicado porque el rival también quería lo suyo y así llegamos al minuto 62 al minuto 62 y 17 del segundo tiempo una gran habilitación a Sepúlveda por la izquierda se la jugó en diagonal remató elevado de unos 30 metros más o menos 35 metros y un golazo un golazo como para ponerle un marco no sé si por ahí ya se dio pero a lo mejor se va a arrepentir un golazo que Sepúlveda con el cual se estructuró este triunfo de General Velázquez y también digamos que por ahí en contragolpe el cuadro visitante tuvo ocasión de empatar a no ser por una gran acción del portero de General Velázquez que en una acción pero extraordinaria logró salvar la situación pero posteriormente Velázquez aguantó el ataque aguantó y afortunadamente logró mantener el 1 a 0 y los tres puntos que eran realmente lo más importante hay veces que en tercera división sobre todo se privilegia la fuerza la gana el deseo el correr para entre medio del buen fútbol porque aquí interesan los puntos y Velázquez tiene eso corre mucho tiene un gran despliegue físico Velázquez es lo que le ha dado muy buen resultado y es lo que desgasta a los equipos rivales esa ha sido la tónica esa ha sido una de las características del cuadro Velázquino así que el triunfo de Velázquez al final fue justo aunque apretado hace un poco de susto sí pero justo el cuadro el triunfo del cuadro Velázquino que ya lo acercaba a la punta ya lo acercaba a la punta ahí tenemos una acción igual de la visita apenas desviado sigue ahí el partido se da por terminado y el triunfo para General Velázquez por un tanto a cero ante un excelente rival muy bien el equipo de General Velázquez un partido intenso ese día frente a Real San Joaquín un partido complejo para el equipo de Italo Pinochet porque venía a medirse con uno de los rivales directos en la parte alta de la tabla hasta ese momento el cuadro de Real San Joaquín tenía 24 puntos en la tabla acumulada y General Velázquez tenía 22 por lo tanto era un partido importantísimo por los puntos ahí tenemos en reiteración usted lo pedía profesor el gol del chico Sepúlveda de Carlos Sepúlveda muy entrado el segundo tiempo donde le da de lleno sobre la humanidad del portero busca el ángulo perfecto para clavar aquel tiro muy ajustado muy expuesto sobre el ángulo sobre la esquina superior sobre la esquina superior izquierda del portero del equipo de Real San Joaquín que en definitiva fue el único tanto que le dio a General Velázquez el triunfo y a esa altura por primera vez ponerse a la cabeza de la tabla de posiciones bueno lo había hecho en la primera rueda obviamente en la primera fecha ganaron varios equipos en el primer partido en esta temporada pero ya con el correr de los partidos General Velázquez en algún momento se había alejado de los puestos de avanzada estaba cerca de décimo pero nunca fue tanta la diferencia con los equipos que iban primero por lo tanto en un par de buenas actuaciones el equipo San Vicentano lleva ocho partidos sin perder recuerda el equipo de General Velázquez el último partido que relegó los tres puntos fue frente a Obay acá en calidad local y de ahí en más solamente triunfos y empates ha tenido el equipo San Vicentano no sé qué esta mini racha le ha permitido a General Velázquez no mini ya son varias fechas en donde General Velázquez ha mantenido el invicto cierto le ha permitido ya quedar al cierre de la primera rueda con el equipo de Arturo Fernández Vial en la cima de la tabla y ahí se repetía la acción en que el portero que la verdad que salvó un cabezazo muy cerca del área de un frente al arco lo salvó echando la pelota al corner la verdad que fue una excelente acción este portero Arriegada empezó de menos a más al principio como que no tenía tanta confianza cuando conversamos con él decía que la verdad que venía sin fútbol y eso le costó un poco adaptarse ahora es una pieza tremendamente importante del cuadro de General Velázquez ahí pudo haber también que la verdad que pudo haber haber anotado otra vez no pero no hay caso ahí también pudo haber tirado cuando el portero estaba muy 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 adelantado pero en el síntesis un buen triunfo del cuadro de laquino revisto que lo tiene con la misma puntuación del puntero salvo una diferencia de gol de un gol todavía además que de un gol así que ahora en este partido Roberto lo lamentable de este partido fue que Velázquez perdió a sus dos centrales a sus dos centrales titulares o sea a Manuel Olea le pusieron tarjeta amarilla con eso cumplió y a Luis Fuente doble amarilla y que también le privó el partido del domingo recién pasado ante Estación Central son dos en el equipo estos son dos hombres pero importantísimos Fuentes yo diría que debe ser uno de los mejores centrales de la tercera división Olea está en un gran momento incluso está haciendo hasta goles como central dos partidos consecutivos haber marcado goles importantes para el equipo de General Velázquez y bueno tuvo que salir obviamente por acumulación de tarjetas en el partido del domingo pero deberá volver este fin de semana a la titularidad Manuel Olea que ha cumplido una gran campaña en Velázquez así entonces se llevó a cabo este partido donde General Velázquez le ganó a Real San Joaquín uno de los que hasta el momento era segundo y digamos ante un gran marco de público la gente está creyendo en este Velázquez la gente está yendo al estadio esperemos que siga aumentando el número este domingo también es importantísimo ir a alentar a Velázquez porque tiene hartos partidos de local en la primera rueda jugó muchos partidos de visita donde también sacó puntos importantes pero el apoyo del hincha ha sido muy importante y esperemos que este domingo también se manifieste igual ojalá aumentara la cantidad de espectadores ese fue entonces el partido con Real San Joaquín así es y vamos a revisar algunas declaraciones tras ese compromiso que General Velázquez lo ganara por la mínima con el gol de Carlos Sepul Buenas noches si la verdad es que yo nunca había vivido esto aquí en San Vicente con este marco público con el apoyo y yo creo que así en todos lados la verdad que los resultados siempre acompañan y nada sabemos que íbamos que hacer un partido muy complicado muy complicado por la situación estamos peleando arriba un rival directo y gracias a Dios con la garra y todo pudimos sacar los tres puntos adelante el partido hoy día partido complicado durísimo que el que era más inteligente el que cometía menos errores lo ganaba sí estábamos claros que si cometíamos un error atrás no iban a clavar el equipo más goleador Real San Joaquín y nada creo que estuvimos bien en la sola defensiva más que nada y gracias a Dios nos salió el gol y pudimos haber hecho otros más viene partido de local dos más también abrochando aquella situación el fin de semana y el próximo también se van afiatando y quizás ir ya tomando ese impulso que necesitaban con una racha ya de siete partidos sin perder obviamente queremos seguir con esa racha nos quedan dos partidos de local y obviamente vamos por esos seis puntos tenemos unas bajas pero hay plantel para pelear emotivo también lo que se vio hoy día en el municipal buenas noches buenas noches sí un partido peleado jugaba el segundo con el tercero ellos juegan bastante pero en nuestra cancha el primer tiempo fuimos más nosotros el segundo se nos se nos acabaron la fuerza un poco pero ahí está hicimos el gol lo defendimos así es tercera en la división tenemos que ganar lo hicimos la gente está feliz la hinchada que el Velázquez vuelva a ser grande como antes nada más y darle las gracias a la gente que me dio la oportunidad de jugar acá que confió en mí el profe porque con muy poquito con muy poquito apoyo estamos haciendo bastante queda toda una rueda tal vez no hemos ganado nada pero feliz feliz por mis compañeros que hay algunos que gastan casi todo el sueldo viajando no tenemos apoyo de nadie pero así a pesar de todo amamos más el fútbol que la plata y se nota y hoy día queda demostrado hoy día un partido inteligente que al final lo ganaron con el corazón los últimos minutos y también el apoyo de la gente importante sí, sí, sí se siente el apoyo de la gente sobre todo en esta instancia importante cuando se pelea arriba se siente demasiado la gente me gustaría que viniera más gente hay gente más acá en San Vicente ojalá que el partido se pueda hacer un poco más temprano porque hace bastante frío y que la gente venga en familia los niños que el deporte es muy lindo es muy lindo que contagien a los niños sobre todo que son el futuro y el fútbol es demasiado hermoso para no traer a los niños y la gente tiene que apoyarnos porque nosotros día a día dejamos todo fue un partido complicado para nosotros porque sabíamos que si ganábamos quedábamos en la punta por lo tanto hay un estrés agregado al partido jugábamos con el segundo rival directo así que estoy muy contento por el esfuerzo por el sacrificio del equipo que muestra partido a partido y bueno esto todavía falta mucho pero siempre es importante estos partidos quedarnos con los puntos porque te dan más confianza y más convencimiento y bueno esperamos el domingo que venga esta gente para tener todo el apoyo de la ciudad era una jornada redonda pero la expulsión creo que estuvo de más si bueno si pero da lo mismo ganamos la verdad que teníamos que ganar este partido y obviamente estos fútbol van a haber expulsiones de repente lesionados de repente hay muchas cosas que pasan pero la idea era ganar quedarnos con el triunfo y eso es lo importante bueno de aquí al domingo que jugamos muy pronto ojalá llegar y recuperar a los jugadores lo más pronto posible cada partido va a ser igual o más difícil que este día el que cometía menos errores lo ganaba lo hizo Velázquez en aquella jugada y en definitiva va a ser importante también la motivación de los muchachos si no la motivación está siempre nosotros empezamos a jugar con 5 personas en el estadio y con muy poco apoyo y esto lo digo de verdad porque esto se lo han ganado los jugadores pero insisto esto queda mucho todavía queda mucho campeonato tampoco no hemos ganado nada sino que alcanzamos la punta ojalá seguir el mayor tiempo posible el domingo tenemos un partido difícil tenemos varios jugadores menos porque Manuel llegó a la cuarta amarilla el lucho lo suspendieron pero bueno ahí vamos a tratar de aquí al domingo llegar lo mejor preparado y presentar la mejor gente para el partido el domingo ¿quedaron enteros para los partidos que se vienen físicamente me refiero? sí lo que pasa es que yo siempre les digo a los jugadores que la motivación es lo más importante en esto si nosotros estamos punteros aunque juguemos mañana deberíamos estar 10 puntos porque la motivación de estar arriba obviamente que es la mayor que pueda haber en el fútbol sobre todo ganar entonces eso tratamos de convencer a los jugadores que uno aunque juegue cada dos días cada tres días nosotros hemos jugado ahora tres partidos en una semana vamos a jugar un partido en tres días más pero esperamos estar bien uno es lo que espera de repente el equipo también este equipo hace un esfuerzo grande físico en los partidos entonces ojalá que no nos pase la cuenta el domingo y vamos a tratar de llegar lo mejor posible ¿cómo se maneja la presión para los jugadores que no están acostumbrados a estar en los primeros lugares de la tabla ¿cómo maneja eso ahora? con tranquilidad con mucha humildad lo que hablamos siempre nosotros hemos dicho lo mismo vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para estar en la mejor posición de ganar la mayor cantidad de partidos pero con humildad sacrificio preparándonos bien nosotros hoy día le ganamos un buen equipo que estaba hasta antes el partido segundo así que por eso les digo nosotros ya hemos hartos partidos ya que no perdemos hay varias cosas que hemos ido consiguiendo con el tiempo hemos ido mejorando en varios aspectos del juego el grupo está muy fuerte y yo creo que la única manera de mantener la tranquilidad es salir a ganar y salir a matar desde el primer minuto el domingo la tranquilidad también la das tú porque la edición de inferiores como en O'Higgins también siempre estuviste en los primeros lugares la tranquilidad junto a jugarse la das tú a los muchachos sí obvio aquí nosotros trajimos puros jugadores que el año pasado pelearon el descenso en todos los equipos yo les dije el primer día tenemos que construir un equipo nuevo una mentalidad nueva porque insisto si nosotros vemos los jugadores de donde los trajimos todos pelearon el descenso algunos ni siquiera están insertos en el fútbol por lo tanto estamos muy contentos por esto que hemos logrado porque estamos contra todo contra los arbitrajes contra muchas cosas y no hay que disfrutar hay que estar contentos por ellos porque esto lo han logrado ellos pero insisto no hemos conseguido nada esto no se ha acabado recién comienza queda toda una rueda queda toda una vida por delante así que vamos a tratar de el domingo enfrentar el partido como ha enfrentado cada partido como el último y bueno vamos a tratar de salir a cara del partido ya lo refería hace un rato atrás el tema físico es importante hasta el momento nos han notado bajas en los partidos meta y ponga los 90 minutos el régimen de entrenamiento quedan dos días para el otro partido si no igual que siempre nosotros vamos a tratar de en este caso como jugamos jueves y jugamos el domingo es diferente porque va a ser muy poco lo que vamos a entrenar si bien nos vamos a juntar pero va a ser más que nada para recuperar a los jugadores regenerar masaje elongación soltura el sábado recién vamos a ver como están los jugadores porque mañana van a amanecer muy cansados todavía con el desgaste del partido así que esperamos el sábado estar mejor y bueno el domingo retomar todas las fuerzas y llegar lo mejor preparado al partido la última es la cábala el hermano no siempre nos acompañan nosotros mira aquí el grupo tenemos en general los jugadores y cuerpo técnico nos acompañan siempre las familias los amigos y es como digo yo nosotros aparte de este trabajo es importante tener el apoyo sobre todo de las familias en un trabajo sobre todo tan estresante como en tercera división que todo es más inestable todo es más inmediato se esperan se esperan resultados mucho más rápido así que contento insisto contento pero lamentablemente esto se acabó hoy día ahora hay que estar rápidamente prepararse para el domingo y tratar de ganar el partido teníamos las declaraciones de algunos jugadores también del técnico bastante mesurados obviamente con la responsabilidad de poder también manejar el camarín y manejar también las distintas aristas que implica estar puntero del torneo de la tercera división yo no estoy muy de acuerdo en eso que dicen que no han ganado nada yo creo han ganado están llegando están llegando porque todavía ya se llegó al término de la primera rueda llegó y se ganó la instancia de ser puntero lo que todavía no se logra es el objetivo final que sería estar entre el primero y el segundo para poder ascender pero lógicamente que hay cosas ganadas hay cosas ganadas por lo tanto no concuerdo mucho con esa y varios en todos lados hablan de eso bueno si gana un partido no hemos ganado nada claro ganaron el partido son etapas que van cumpliendo para poder llegar al final a conseguir el objetivo real por el cual se está luchando día a día semana a semana y partido a partido pero a Ivo Velázquez le costó un poco pero al final se se cumplió el este deseo de de ganar ese deseo de ganar y ganó al final bien siendo superior no tan tan pero si superior al cuadro de de Real San Joaquín fue Victoria entonces de General Velázquez por la mínima en día jueves a Real San Joaquín